Qué alegría. Pues soy fuente de cartel. Estoy en la costa, tío. Esto está luteadísimo. Están todas las puertas abiertas de los chavos, los primos. Me queda sano. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tú, tú, tú, tú! A nosotros, eh. ¿Quién es? ¿Qué pasa? A nosotros, eh. ¡Míralo, míralo al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! Sí, nos han disparado a nosotros, eh. Recular, recular más. Ya habéis hecho, amigo. Esta, esta... Sí, pues estamos ahora... ¿Dónde estáis? ¡Hostia! ¡Eh, tú! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Que no, tío! ¡Que te voy a matar! ¡Que lo siento mucho! ¡Que te voy a matar! Porque a mí me han matado la otra. Y te voy a matar, tío. Me han echado del edificio. Lo siento. Me han echado del hito. No me fío de nadie, tío. Lo siento mucho, amigo. Pero seguro que fue a nosotros, tío. Pero... Sí, sí. Estaba en mitad. Estaba en mitad. A mí me ha soplado. Yo he sentido el tiro para mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, coño. Juan, baja un poco la presiona, hijo. No, que no veo una mierda. Juan, Dios, tío. Sí, tío. Ahora me siento más mal que la hostia, tío. Lo he matado y se ha quedado quieto. ¿En la atalaya grande? Yo... Yo tengo flanco. Cariño, me siento fatal. En la atalaya grande del esquero. Ahí está, tío. Eso es muy fácil. Sí. Míralo, míralo. Sí, 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 sí. Está ahí. Lo tengo a tiro, eh. Disparo, eh. Son tres, eh. Buah, son tres. Sí. Y nos están apuntando a nosotros, eh. Sí, en la atalaya. Míralo, míralo, hijo de perra. Disparo yo, eh. ¡Follarlo ya, joder! ¿Qué es coño? Espera ahí. Abrir fuego, hostia. Gastar las putas balas. Cuidado, mirad. ¡Zombie, zombie, zombie, zombie! No lo pensáis, eh, ahora, eh. ¡Vamos, jefe de equipo! ¡Toma decisiones, joder! Estoy disparando, tío. Dios, cómo suena eso, tío. ¿Van bien a armar los palos o qué? ¿Qué hacemos, tío? ¿Retiramos? Es nuestra guerra. Cuidado, eh. Están acojonaditos, eh. Si no salen de la atalaya, eh. Cuidado, ruido. Son dos, eh. Tú, están viniendo. Sí, sí. Hostia. Joder. Fue súper emocionante, tío. Me lo estoy perdiendo. Chupadela, marico. No, vamos, vamos. Que ahora... Te la has cargado, bro. Vámonos. Mucho zombi, mucho zombi, eh. Te la has cargado, bro. ¿Eh? No sé si... Yo creo que algún tiro... Yo creo que le dimos a uno, eh. Algún tuvimos que dar. Yo creo que... Con la Franco le he dado a uno. Creo. Tío. Lo... No sé si... Está muerto. Y yo la... Lo ha dejado ahí minugálida al zombi. No va a pasar hambre. Pues yo he matado a un tío que se ha quedado quieto, tío. Me siento mal ahora. El problema es que no te...